Cuando hay opositores que te dan datos, te matan narrativas, precisamente con números, es difícil tú buscarle la vuelta, en este caso como oficialismo, responderle. Se hace muy difícil porque analizan la cosa con datos que tiene que ofrecer el mismo oficialismo. Por lo tanto, la forma de tú poderle entrar a esa persona como oficialismo es usando diferentes operaciones, entre ellas tratar de desacreditar a ese mensajero. Eso es lo que se hace en política de ABC y en las truchimanerías, en la que se tiene que caer cuando se está en ese oficio. Pero es muy difícil entonces entrarle a Juan Ariel Jiménez, alto dirigente del PLD, y que ofrece, como es su expertista, economista, profesor en Harvard, cuando ofrece datos que son inconvenientes al gobierno, pues muchas veces lo que se hace es silencio o alguna que otra respuesta vacua que no tiene ningún tipo de, que no lo contrarresta de ninguna manera. Bueno, nuevamente Juan Ariel Jiménez le da un manazo, como dice en la calle, al gobierno, publicando los gastos en abril del gobierno. Los gastos que usualmente se hacen y que en campaña se tienden a aumentar, pero dicen que lo mucho hasta Dios lo ve, y él da la cifra exacta, mil treinta y siete millones de pesos en dietas y gastos de representación, promediando treinta y cinco o casi treinta y cinco millones de pesos diarios. Entonces, da él la cifra y nos revela que en ese solo mes se gastó más que años completos en esos rubros en gobiernos anteriores. Ustedes están oyendo eso. En ese solo mes se gastó lo que en ese rubro han gastado gobiernos en un solo año. Esto lo hizo este gobierno en un solo mes, en abril, ¿verdad? En abril, bien hermanado, bien cercano a las elecciones. Se usaron en estos gastos de representación más del doble de los recursos públicos destinados a medicamentos y todo esto que estamos diciendo sale de la Dirección General de Presupuesto. Yo voy a detallar algunos renglones, pero no lo voy a hacer todo porque, ¿verdad? Invito a que lean el artículo que está en el listing diario. Pero, por ejemplo, unos quinientos veintidós millones de pesos en eventos y actividades de entretenimiento. Señores, quinientos veintidós millones de pesos. El dinero público a eventos, en este rubro fue destinado, fue un veintitrés por ciento superior al usado en medicamentos, que es más importante para un gobierno. ¿Qué debe ser prioridad para un gobierno, no? ¿Cuidar la salud de su gente o promoverse o hacer actividades de entretenimiento propio de la campaña? Entonces, como bien dice él, abril ahí fue histórico. Pero hay un gasto, señores, que llama mucho la atención. Servicios de internet y televisión por cable. 915 millones de pesos. Ya ustedes saben. Y lo que se gastó, lo que se gastó en abril, fue una barbaridad. Aquí, de verdad que a mí me sorprendió muchísimo. Se gastaron mil treinta y un millones de pesos en publicidad, promediando unos treinta y cuatro millones de pesos al día. Entonces, comparado con el sector salud, el gobierno gastó en publicidad y promoción casi el triple de lo destinado a medicinas para el pueblo dominicano. Y bueno, señores, lean su artículo donde él va tejiendo su narrativa. Claro, yo no voy a que hay que ser objetivo. Uno trata de ser objetivo. Lo que nunca uno va a hacer es imparcial. Eso es imposible. Pero él tiñe su artículo, por supuesto, de sus narrativas y de sus instancias perlocutivas que denotan que es una persona de oposición. Porque eso es lo que él está haciendo. Usted trata de quedarse con las cifras duras, con los datos duros. Y ahí sí podemos hablar del análisis. Pero obviamente, cuando lees el artículo, cómo está escrito es un dirigente político de oposición. Pero él no lo esconde, ¿no? Para nada. Entonces, las críticas que se le hicieron en las redes sociales y diversos comunicadores es que, ah, bueno, pero es que no es justo. Tú estás comparando estos datos con, por ejemplo, el año 2020. O sea, no estás haciendo una comparación justa con otros años. Estás haciendo en campaña, en la campaña. Y tú sabes que se gasta más. Y eso lo hacen todos los gobiernos, incluyendo el tuyo, que estuvo en oposición. Bueno, Juan Ariel Jiménez, en las redes sociales, entonces, dice que la comparación del gasto en abril, en 2020 y abril 2024, dice él porque son los últimos dos meses de los procesos electorales. Pero él así, de todas formas, puso el año 2019. Y el año 2019, en dietas de gasto y gasto de representación, 131 millones en 2019. Gasto en publicidad y promoción, 304. Viáticos, 227. Eventos, entre 45 y 108 millones. Electrodomésticos, 21 a 51. Y medicamentos, 460. Abril 2020, 132 millones, 151, 191, 58, 12 millones y 835. En esos que estábamos, en esos renglones que le había descrito. Pero el gobierno, pero el gobierno, 1,037 millones en dietas de gasto y representación. En gasto y publicidad y promoción, en 2024, 1,031 millones, 1,031 millones. Viáticos, 728. Eventos, 522. Electrodomésticos, 290. Y medicamentos, 426 millones de pesos. O sea, lo que quiero decirles es que es obviamente, se usaron los recursos del Estado para campaña. Ya, eso es. Se usaron los recursos del Estado para campaña. Y el gobierno, por más que nos maree, por más vaina que nos digan, usaron muchísimos cuartos para torcer voluntades, para darnos la impresión, para ponernos al hombre ganador, pero a base de cartera abierta. No fue la convicción de la gente. No fue necesariamente la convicción de la gente. Y hay casos que uno conoce, casos de candidatos, legisladores de la oposición que tenían amarrada a su gente, a su militancia. Y de repente tú ves que esa misma persona, esa misma persona cuando lo va a visitar nuevamente para reforzar su apoyo, dice, no, lamentablemente el candidato del oficialismo pasó por aquí y nos resolvió tal problema que se cama, que se estufa. Y lamentablemente, ¿qué puede hacer ese candidato, esa candidata de esa circunscripción si no tiene los recursos del candidato del oficialismo? Joderse. Joderse, sencillamente joderse. Entonces, yo no quiero aquí hacer un predicamento. Como que, ¿verdad? Que, ay, que vamos a hacer política limpia. Porque eso no pasa. Eso no ocurre. Eso no es cierto. Pero que no me vengan a decir desde el gobierno que fue la voluntad del pueblo. No fue ninguna maldita voluntad del pueblo. Porque la voluntad del pueblo lo que está haciendo es mandar otro mensaje y ustedes como que se están haciendo los locos con eso. Aquí, en este proceso presidencial, hubo un récord de abstención de casi un 47%. Superando incluso la pandemia. Estamos progresivamente subiendo esa tasa de abstención. Y esa gente que no va a votar es la que está enviando ese mensaje. Es la que desdice totalmente o la que muestra, muestra los falsos cimientos en que están construidos estos liderazgos en República Dominicana. Incluyendo, por supuesto, el del presidente Luis Sabinader. Y mírenlo ahí. Ahí están las razones. Ahí están las miles de millones de razones. Solamente, solamente en abril. De los gastos de representación. De los gastos en publicidad y promoción. Es una locura. Es un marasmo en el cual estamos metidos. Un festival de gastos. Un festival de dádivas, de prebendas. Con nuestros cuartos. Un festival, una fiesta, de la cual vamos a despertar. Un resaca. O una reforma fiscal. Cocinada al vapor que nos van a meter ahora. A sí mismo. Y yo veo a un pueblo adormecido. Veo a un pueblo anestesiado. Que no ve este tipo de cosas. Que no las internaliza. Que no las externaliza. Finalmente, en articulación. En organización. Porque, señores. Con toda esta vaina. Con todo esto que ha retratado. Juan Ariel Jiménez. Lo mínimo que debería pasar. Es que la gente proteste. Que la gente se organice. Y le diga a este gobierno. No, tú no me vas a meter en reforma fiscal. Tú no me vas a meter en reforma fiscal. Hasta que transparentes tus gastos. Hasta que esa cosa no pase. No, 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 no. No me hable de reforma fiscal. Hasta que tú no resuelvas situaciones neurálgicas. Hasta que tú no le entras del tema del sector eléctrico. Esos cuatro mil y pico millones de dólares. Que se han gastado en subsidio nada más. En los últimos años. En los últimos cuatro años. Tú no me vengas a hablar de reforma fiscal. ¿Qué es la reforma fiscal del diablo? ¿Qué es la reforma fiscal del diablo? Tú no tienes legitimidad para estar aplicando ese tipo. Ese tipo de. Ese tipo de acciones. Cuando coño. Casi un 50 por ciento del país no votó por ti. No fue a votar. Sí. Lo mínimo que debería pasar. Y ellos no están en eso. Claro que no. Y a ver si son democráticos de verdad. Como él se pregona. Deja ser un referendo. Para saber si queremos eso. Pero claro. Cuando salen este tipo de informaciones. Pues sabemos muy bien. Cómo fue. Que se construyó. Una reelección. Y a este gobierno uno le da más duro. Yo le doy más duro. Yo inevitablemente le doy más duro. Tú sabes por qué. Porque voté por ustedes en el año 2020. Porque estaba consciente que había que cambiar al PLD. Que había que sacarlo de ahí. De ese penthouse donde ellos estaban miándonos y cagándonos. Había que quitarlos de ahí. Pero ustedes lo están haciendo peor. Están gastando más cuartos. Están haciendo menos obras públicas. Pero por muchísimo menos. Y no me vengan con la maldita excusa de la pandemia. Que ya tenemos cuatro años aquí. El gobierno. Y gastan todavía más. En las cosas que criticaban. ¿Qué dice ahora el director de presupuesto? Tanto que predicó. Tanto que fue a los medios de comunicación. Yo que era productor de un espacio. Tantas veces que le abrí las puertas. Tantas veces que hablaba de eso. Sobre el gasto. Y esa dilapidación. Ese gasto oneroso de recursos. Dilapidación de recursos que hacía el PLD. Lo están haciendo ustedes. Peor todavía. Y ni hablar de los listados que tienen ahí. Que le salió. Que le sacó medio panorama. De los asesores que tienen. Esto es un debar ajuste, hermano. Ustedes están haciendo un debar ajuste. Y peor aún. Han cercado más el asunto. Han todavía cercado más el asunto. Porque esa vocación empresarial. Esa ideología. Ultraliberal. Y ultra excluyente. Que tienen ustedes como empresarios. Pues. Se la han. Se la han inoculado. A sus ministros. La vaina todavía es peor. Pero nada. La luna de miel se acaba. A base de cuarto. Tú no vas a sustentar siempre narrativas. A base de dinero. Tú no vas a. Tú no vas a triunfar siempre. Y esta reforma fiscal. Va a ser. Va a ser el detonante. Y cuando salen ese tipo de datos. Por ejemplo. De Juan Ariel Jiménez. Diciendo los miles y miles millones que se gastaron en abril. Pues. A Dios que reparta suerte. Donde se cae el show. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con lote don. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas. Que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.